Para eco Sigue mi caminito Sembrado de amapolas Y llega mi ranchito Que se encuentra sola Sigue mi senderito Tú serás muy feliz Y hasta llega viejito Tenemos que vivir Sígueme, sígueme Sígueme cariñito Sígueme, sígueme Si en verdad tú me quieres Sígueme, sígueme Sígueme mi amorcito Sígueme, sígueme Si en verdad me prefieres Sigue mi caminito Sembrado de amapolas Y llega mi ranchito Que se encuentra sola Sigue mi senderito Tú serás muy feliz Y hasta llega viejito Tenemos que vivir Sígueme, sígueme Para Bogotá Vámonos para allá Oye Leticia ¡Vámonos para allá! 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 Gracias.